Vamos a seguir ahora con uno de los anuncios del principio del programa y tiene que ver con el bloque Tecno. Parece que Google tiene algunos lanzamientos preparados para nosotros. ¿Es así, Eliana? Exactamente. Google hace un tiempo ya había estado trabajando en conjunto con otras empresas para lanzar el último teléfono que tenían, que era Nexus. Resulta que ellos ahora decidieron lanzarse solos. Recordemos que Google también es dueño de Android. Por lo tanto, sacaron el nuevo teléfono que es Pixel y Pixel XL. Es como decir Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy Edge, por ejemplo. Son las versiones grandes y las versiones mini. Justamente este teléfono tiene todas las funciones que tiene cualquiera de los teléfonos, tanto como Samsung o como iPhone, pero a un precio que todos podemos acceder, digamos. Que la gente suele invertir que rondan entre los 12.000 y 14.000 pesos estos teléfonos. El Pixel común, que es de 4.5 pulgadas, tiene un valor de 12.000 pesos aproximadamente. Y Pixel XL de 14.000 pesos más o menos. Lo que sí, bueno, es un teléfono que tiene el registro de huella digital, que tenían, por ejemplo, S7, que tiene iPhone 7, que son teléfonos que van compitiendo, pero que en este caso Google, lanzando esos dos teléfonos, ya se posicionó. Está ahí arriba, compitiendo sin la necesidad de sacar teléfonos chiquititos, de a poquito, para ir posicionándose. Vamos a hablar de Microsoft. Ya fue Microsoft, muchachos. Ya fue Microsoft. Microsoft. No están lanzando nada. El último teléfono. Es Nokia sería, ¿no? Exactamente. Te digo que Microsoft viene bastante flojo con los teléfonos. No son buenos los teléfonos. Mira, el último teléfono que tuvieron, que era así como trascendente, era el 1030. Lumia. Sí, el Nokia 1030 era. Nokia Lumia 1030, me parece que fue el último. Sí, que era un teléfono que era más cámara de fotos que otra cosa. Pero quedamos ahí nomás. Sí, vamos a hablar de Google, que sigue avanzando. Tiene una calidad tremenda, chicos. Las imágenes son muy buenas. Podemos hablar, ya les digo, de 4 pulgadas y de 5 pulgadas. Un teléfono estándar, que todos tenemos en casa, no es algo extraordinario, ni muy caro. Ronda los precios que tienen las demás empresas, pero con la facilidad de que es de Google y tiene una marca y es una calidad excelente. Sí, podemos dar fe, bueno, de todas las plataformas que nos brinda la empresa. Así que, bueno, a disfrutarlo ya se lo puede conseguir vía online. Ah, online. Se lo podemos encargar entonces. ¿Nos sugerís algunas, no sé, algunas direcciones o algún lugar donde podamos ya ir encargando esto? Podemos entrar en la página de Linio. Buscamos en internet como Linio y ahí podemos encargar el teléfono. Que la verdad, la verdad es muy recomendable. Si van a comprar un teléfono desde este humilde lugar, les recomiendo que empiecen a invertir en Google, porque es un teléfono que les va a durar. Ahí está, bueno, mi vida. La verdad que yo también le mandaría saludos a Liana. Qué hermosa que es. Es preciosa. Aprovechando saludos, justo que ustedes hablaron de saludos, les quiero mandar un beso grande a Marisa y Victorino. Son, bueno, unos amigos de mis padres que nos están viendo y dicen que les encanta el programa. Así que un beso grande. Muy bien, bueno, mi vida, muchísimas gracias. Tenemos más información del bloque Tecno apenas en un ratito. Y recordá que podés participar por las entradas para Cinema Center. Por supuesto que sí. El jueves hacemos el sorteo cuando presentamos la cartelera de esta semana. Nada más tenés que enviar tus datos con la palabra, quiero ir al cine. No, con la frase. Sí, quiero ir al cine. Y también por la ruletona de Lotería Chaqueña para la semana próxima. Ruletona, tu nombre y número de documento.